¡Suscríbete al canal! 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 yo quiero gritar mambo y no llegó no llegó el 8 mi rael no llegó no llegó se pone en pie una vez más se lo está retando ahí lo está llevando al juego de cuerdas y ahora sí por parte de sobre tomando la ventaja 1 2 y la gente empieza con el grito de sobre todo el señor es el lagarto trae porra no digan y ahí estamos viendo las sorpresas que nos está trayendo la vida muy buen che hoy en la resistencia que tienen estos dos hombres que en esta lucha tan extrema atención porque está amenazando los señores ahí por donde pasa las grandes estrellas de la sagrada roberto paz por ese pasillo y se fue entre segunda y tercera con ese topo suicida que da en su oponente como los power boy hoy estamos viendo los secos ahí echándole la receta estamos viendo como los dos hombres se encuentran muy cansados y el público dando ese grito de esto es lucha así la gente está emocionada con esta contienda que ya empiezan a editar esta lucha papá y estos dos hombres que no están no están respondiendo están esperando el momento oportuno el conteo por parte del mismo del referente güero en ese 7 que van 8 que ya estamos escuchando el mambo y ahora sí mi buen che que lo que podemos esperar por parte de esta contienda que la verdad viene viene muy recio estos hombres no lo sé irreal pero la verdad vemos que sobre quiere será como de lugar campeón vemos a un power boy que quiere retener su campeonato pero vemos que ya está la tercera cuerda al buen sobeck a que mazapanazo le está dando ahí en el buen power boy señores dice que sí dice que sí y la gente dice que no y vamos a ver qué es lo que va a pasar y lo tiene ahí y que va a ser a que codazo le está dando el buen power boy y le da el segundo vemos ahí flageando al buen sobeck señores que es lo que va a hacer power boy lo está preparando el nuevo campeón ruido de la arena roberto paz de la n wg señores la cuna de los independientes el rey labarto el rey labarto sobeck es el nuevo campeón señores mi buen che la emoción que nos está llenando de energía esta noche llena de sorpresas el campeón ruido de la n wg el nuevo campeón eso ve que es parte de los celoteros ahora sí que la felicidad como saber por parte de el ex romano evil dragon los celoteros saber que uno de sus integrantes que eso ve ya es ya es campeón ruido de la n wg así que es así que hay el lópez papá hay el lópez para rato el nuevo campeón ruido de la arena roberto paz sobeck señores el rey labarto ahí con la mano en alto y ahora sí que se forme la fila para quien quiera tener ese campeonato porque sobeck 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 lo va a tener señores oye mi buen che ahora sí que lo acabamos de ver a todo el público que nos está acompañando a través de la transmisión de lucha libres el 11 quédense con nosotros compartan de jesús lo que y recuerden que aquí en lucha libres el 11 encuentran lo mejor de lo mejor de Jalisco y sus alrededores oye y ve nomás el momento el momento oportuno ese abrazo lo estamos viendo de caballeros así es reconociendo power boy a su rival que le ganó bien le ganó limpio como se debe señores esta victoria que la verdad estamos viendo un sobeck muy muy pero muy feliz el público gritando esta lucha estamos al estamos a la espera y oye cuidado cuidado que es lo que hay ahí en el centro así es está cayendo dinerito papá en el ring porque porque fue lucha premiada y vamos a ver qué dicen estos gladiadores tenemos dos paquetes uno diferente al otro la membresía esencial es para ser un fan destacado en el canal tener una insignia de lealtad al lado de tu nombre y poder disfrutar de emojis exclusivos para usar el chat en vivo la membresía deluxe disfrutar de más servicios y beneficios con la membresía podría disfrutar de vídeos totalmente exclusivos acceso anticipados a vídeos nuevos transmisiones en vivo totalmente exclusivas y también podrá disfrutar de todos los beneficios de la membresía esencial así que ya lo sabes que es parte del canal de teleconcel ¡Gracias! ¡Gracias! y gracias a toda la fuerza que llevo a través del canal de teleconcel Gracias por la lucha, porque nos dimos, nos partimos de mamar como se debe de mamar. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.